¿Tienes, Isabel? Ahora no puedo. He puesto sabanas limpias y compro la cena, ¿eh? En diez minutos estoy en tu casa. No voy a hacer la cena contigo, Ernesto. ¿Por qué? Porque no puedo más con este trabajo de mierda ni con Isabel. La odio. Yo antes no quería llamarte vieja. Era simbólico. Además, Candisky empezó a pintar a los 40. Me da lecciones de ética esa lesbiana reprimida a mí. No es lesbiana. Mira, muchísimo peor, porque por lo menos sería algo. Y el guión este lo va a devolver a su puta madre. ¡No, pero qué haces! ¿Y yo ahora con quién hago la cena? Bueno, ¿estás enamorado de ella? Pues anda, Hamlet, propuénselo. Bueno, ¿y tú qué opinas de que deje de ser actriz? ¿Yo? Yo voy a brindar con champán, macho. ¡Déjame en paz! Así son las mujeres, tío. Adiós, es que llego, tarda un mensaje. Adiós, es que llego, tarda un mensaje, tarda un mensaje, tarda un mensaje, tarda un mensaje, tarda un mensaje. ¿Qué edad? ¿Tú tienes pareja para él? ¡Haz visto a Víctor! ¿Haces escena con él? Romeo y Julieta. Terrás de paso a ser Julieta y Julieta. Ah, oye, pues yo estoy buscando pareja. Míralo. Se cree que por ser guapo lo tiene todo. ¿Te parece guapo? Él se parece guapo. Ese es un drama. ¡Feliz Navidad! Oye, Lara, que hoy no voy a poder ensayar. ¿Y apareces dos horas tarde para esto? Es que ha venido una amiga de Fuerteventura. Ya sabe. La semana pasada era de Murcia. ¿Quieres un cigarrito? ¿Cuándo ensayamos? ¿Cómo verás, Pip? Vete a la mierda, Víctor. ¿No quieres trabajar? Pues ya puedes hacer la escena con la de Fuerteventura. Fuerteventura. ¡Ah! ¿Qué gracias, Isabel? ¿Qué es lo chiste? ¿Qué es lo chiste?